Bueno, aquí vamos a celebrar el cumpleaños a Pensilvania, a Geralta, ¡Epa! ¡Felicidad! 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 Dígale agua papá Felicidades mi hija que Dios te me dé vida y salud mi hija cada día más que me está atendiendo mi casa. Gracias mi hija que Dios te me dé tu buena salud para que atiendas tus hijas. Gracias. 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 Gracias.